No existe más hermosa historia En toda la eternidad Gabriel anuncia con gran gloria Que el prometido rey vendrá Cuando Adán y Eva se esconden por su error Un pacto con los hombres hace el creador En Abraham y Sara su pacto demostró Dios cumple sus promesas No hay más grande amor Ya pronto nacerá el niño que salvará Ya pronto nacerá quien redención traerá Su historia por los siglos escrita está en el libro El niño prometido ya pronto nacerá Se escucha un nuevo pacto en la tribu de Judá La ley y los profetas anuncian que él vendrá Linaje de David Rey que gobernará A todas las naciones en gloria y majestad Ya pronto nacerá el niño que salvará Ya pronto nacerá quien redención traerá Su historia por los siglos escrita está en el libro El niño prometido ya pronto nacerá La estrella apareció la noche que Jesús nació Todos rendimos ante él Cristo nuestro Emanuel Ya pronto nacerá el niño que salvará Ya pronto nacerá su pacto cumplirá Su historia por los siglos escrita está en el libro El niño prometido ya pronto nacerá Su historia por los siglos escrita está en el libro El niño prometido ya pronto nacerá Su historia por las páginas Su historia por los siglos Gracias por ver el video.